Mamá de Valentín, la esposa del Chato Prada, todo. Fanática total de Mejor de Noche, bebé. ¿En serio? ¿Sabe todo? Bueno, bienvenida. Sí, ya sé, pero me asombró porque me dijo... Porque yo sabía que... Sabe las preguntas, la respuesta, todo sabe. Los agradecimientos, los chistes pavos, los living, todo. Adela Negro el 28, la pregunta es la siguiente. Bola Blanca y dice... ¿Cuál de estas personalidades fue director de la Biblioteca Nacional? A ver, Manuel Quintana, José Baristo Uriburu, Carlos Pellegrini, José Mármol. Julio Argentino Roca, Bartolomé Mitre, Roque Sáenz Peña, Domingo Fautino Sarmiento. Esteban Echeverría, Nicolás Avellaneda, Victorino de la Plaza o Mariano Acosta. Vamos a reducir, perfecto. Seis opciones, seis mil pesos. Le queda Uriburu, Mármol, Mitre, Sarmiento, Avellaneda o Acosta. Muchos colegios. Una vez más. ¡Oh! Una vez más. José Mármol. José Mármol, Sarmiento o Mariano Acosta. Sarmiento. Sarmiento, dice Adela, por tres mil pesos en el último de los suspiros y su respuesta es... Incorrecta, Adela. José Mármol es la respuesta correcta. José Mármol. Fue director de la Biblioteca Nacional. Este... Y bueno. Y quedó ahí, duro. Sí. Qué piedra, ¿no? Fiji. ¿Bebe? Sí. ¿Cuánto estamos? 92 mil pesos en el pozo, Leo. Perfecto, señores y señores. Recordame, por favor, nunca está de más. Nunca. Donde nos podemos anotar, por las redes sociales y por WhatsApp. No se comuniquen con Bebe y conmigo para anotarse porque somos muy malos para eso. No lo sabemos hacer. No, por favor. Damos mal los teléfonos. Todo, todo. Vía Twitter e Instagram pueden hacerlo arroba mdn-c9. En Facebook somos mejor de noche. Vía WhatsApp al 115-417-1909. Bien, señores. La única. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mi corazón. Está enamorado, evidentemente está enamorado el musicalizador. Quien voy a... Le pasan cosas. Voy a preservar su nombre. Y está como morcillero con una aventura, ¿viste? ¿Qué tal, Laura? ¿Genera sensaciones usted? No. ¿Va por la calle y la gente le canta canciones? No, no. Precisamente no. ¿Eh? No, precisamente. No, precisamente. Bueno, se ve que nuestro DJ, sí, ha caído ahí, cautivo. Negro el 24, vamos a jugar, Laurita. A ver qué más sé de Laurita. Profesora de dibujo y de pintura. Mira. ¿Así? ¿Profe recibida? Profe recibida. A los 16 me recibí. ¿Eh? A los 16 me recibí. ¿A los 16 años? Sí. Ah, pero una niña de prodigio. Yo a los 16 mi mamá me hacía el café con leche. ¿De pedo Juan Vázquez? Bueno, la felicito, ¿eh? Traigan. Nos fuimos al carajo. Veníamos bien. Pasamos de las piropos a se te ve la tanga. Por favor, te lo pido. Bien, la pregunta es la siguiente, Laurita. Y dice así. Por 12 mil pesos, ¿cuál es el primer nombre de Juliana Aguada, primera dama de la Argentina? ¿Sí? Esposa de Mauricio Macri. El primer nombre es Laura, María, Teresa, Ana, Clara, Karen, Susana, Andrea, Isabel, Victoria, Rosa o Sara. No, voy a reducir. Voy a reducir 6 mil pesos. María, Ana, Karen, Andrea, Victoria o Sara. Una vez más. María, Karen, Victoria, que todo no suena mal, ¿eh? ¿Qué tal? María, Karen, Victoria. María, Karen, Victoria. Eh, María. María, o sea, María Juliana Aguada. Por 3 mil pesos, Laura, su respuesta es correcta. ¡Sí! Terminada. Terminada.